Hoy te traigo la propuesta de uñas mexicanas. Sí, por si apenas te las vas a ir a hacer. Ok, estamos a un muy buen tiempo para que te inspires para hacerte las uñas y que también se vean súper bonitas en la noche mexicana. Ya que también son una parte muy importante de nuestra imagen personal. Como si te las vayas a hacer tú o vas a ir a que te las hagan si vas a querer extensión de uñas o vas a querer un polish o vas a querer diseño a mano alzada o tú solita puedes hacerte un diseño con los esmaltes que tienes en casa. Puedes inspirarte en idea número uno, papel picado, colores, colores por todas partes. No solamente los colores mexicanos, verde, blanco y rojo sino también los otros colores que son parte de la alegría cultural mexicana. Puedes emplearlo un color en cada uña, puedes emplear un esquema de colores análogos, puedes hacer como colores complementarios, que sí. Variedad de diseños, variedad de colores, florecitas, también puedes agregar así como los estampados bordados de los trajes mexicanos. Así puedes ver en la primera imagen tenemos una mezcla de cambaya, nopal, flores, como todos estos colores que también van incluso en los alebrijes. También puedes ver así como en esta que es como de unas calaveritas de dulce, por así decirlo, también con colores, texturas, relieves. Acá abajo puedes ver estas uñas en tono como rosa mexicano con florecitas. Es muy buen momento para usar el rosa mexicano, por si también eres amante del rosa. Aquí también puedes ver unas uñas de estilo Zarape, también con unos tonos que son más fríos, que son azules, verdes y un poco de tonos cálidos. Y en esta también puedes ver los colores, que es más que nada como la muñequita Lele en una uña. Y de ahí otros elementos mexicanos, como los de la lotería también puede ser. Y también aquí puedes ver las otras uñas que te estaba yo enseñando hace rato. Otro maravilloso y enriquecedor de la cultura mexicana es los colores. Así como ves aquí, en estos estampados de hilos de colores, te puedes inspirar también para ponerlos en tus uñas. Nada más que bonito juego de colores. O dibujar estas muñequitas Lele en cada uña. Puede ser en la uña del pulgar, o en la del índice, o en el dedo medio. También puedes llevarlas. Y se van a ver súper bonitas también. Estos dos colores que también se ven súper elegantes es la talavera mexicana. Puedes ocupar estos tonos, ya sea para uno en cada uña con un diseño blanco, un diseño azul. O transparentes con diseños de estas texturas. Por ejemplo, aquí que ocuparan el fondo blanco con diferentes diseños. Incluso hay unos que tienen hasta realidad. Si eres muy, muy clásica, también puedes llevar los típicos colores mexicanos en cada uña. Por ejemplo, aquí que incluso agregaron el dorado metalizado y se ve súper bonito. O puedes tener como un tipo de manicure francés con estos tonos y estas aplicaciones en los colores patrios. O solamente con las puntas, con algunos puntitos de colores de los colores patrios. O agregar así exclusivamente un solo color con algunos detalles en cada dedo. También puedes hacer este estilo como de mariachi con fondo negro. Y con fondo negro, pero con flores de colores. El mariachi también se ve súper elegante en estos colores negro y ocre. Así que pongas en tus uñas y puedes ponerle en las puntas así como unas grecas. Acuérdate que tiene esas grecas o los botones dorados que tiene. Le puedes dibujar así como unos puntitos en color oro. Algo también que puede ser muy representativo para nosotros es la mariposa monar. De todos sus colores y sus texturas. Puedes llevar las uñas así. Así más larguitas y con efecto tornasol. Incluso con un toque transparente. Solo detalles en las puntas. ¿Qué te pareció? ¿Por cuál te vas yo? Aún no sé qué voy a hacer.